Hoy estamos aquí presentes en un acto tan importante para celebrar los 461 años de la fundación de nuestra querida ciudad de Santa Cruz. Hoy el desafío es la unidad y lo estamos logrando paso a paso. Esta ciudad alberga a Los Collas, Cambas, Chapaco, toda la bolivianidad está aquí. No debemos discriminar a nadie, no vamos a permitir desde este gobierno municipal la discriminación en la diversidad de pensamiento ideológico político. Se puede unir esfuerzo en programas y proyectos de desarrollo de la construcción de una nueva ciudad, pero ya no es la ciudad de Los Anillos sino es una gran metrópolis de la cual nosotros queremos dejar sentado en un plan integral de desarrollo urbano nunca más por lo menos desde esta gestión municipal el de querer hacernos dueños de la verdad y el que imponemos programas y proyectos o leyes que no son consensuadas con el pueblo. Se acabó esa actitud dictatorial mezquina que lo único fue que nos trajo fue improvisación, malgasto, corrupción y eso es lo que no queremos que se vuelva a repetir. Este alcalde les abre las puertas para todas las instituciones, a todos los políticos les digo lo mismo. Vamos a abrir las puertas, hay que escucharse. ¿Por qué siempre la mayoría quieren aplastar a las minorías? No es así como se construye democracia. La democracia se construye con gobernabilidad entre mayorías y minorías. Siempre tenemos que pensar en eso. Los alcaldes, concejales, parlamentarios, hagamos leyes que beneficien a esta Santa Cruz. Ese es el mejor homenaje para nuestra tierra. Eso es lo que quieren nuestros ciudadanos. Ese ciudadano que vive aquí en el fondo, en el plan 4.000, que no tiene agua, que no tiene servicio, que no tiene una salud adecuada. Ahora, construyamos leyes de consenso para que podamos ahí lograr mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Queridos amigos, no quiero cansarlo, pero quiero decirles que este momento es emotivo para mí y es un desafío. Es un desafío a que sigamos avanzando. Que por favor reflexionemos. Somos pasajeros de este mundo. No inculquemos odio. No usemos adjetivos calificativos que destruyan. Usemos el mensaje de la construcción de un futuro mejor de nuestra sociedad y de nuestro país. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Viva Santa Cruz! ¡Gracias! ¡Gracias!